Música 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 Hola gente como estáis yo soy Nick Estamos aquí de vuelta en un video mas y esta vez estamos de vuelta En Minecraft en Micro Battles con Mike, así que nada estamos aquí en el Hola Así que nada estamos aquí en el servidor De Mineplex que siempre tenéis las IPs de los servidores en los que juego En la descripción y Nada que vamos a echarnos aquí unas platillas a Micro Battles Y espero que os mole que le deis a like Y que os paséis con el canal de Mike que también está en la descripción Let's go Vale chicos Primera partida mi querido equipo azul Estamos aquí con Mike Hola Vamos a darle caña Ahora empiezan los míticos agazos Yep Que mapas este Nick que no lo comentaste Eh Seasons es verdad eso Que no me salía ahora Ya 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 se están periodando los amarillos ¿Cuántos somos? Vamos a por este rojo Vamos a por este rojo que está solo Listo Vamos a por este rojo de abajo Bueno Muerto Ya nos quedan rojos Eh quedamos 3 azules y 2 verdes Que rápido Así de E a Zibra Los verdes no sé dónde están Hay uno campeando ahí Y el otro está en la isla amarilla creo No está abajo Ah si está en la isla amarilla Nick me ataca el verde Me ataca el verde Voy 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 Muerto Vale y el otro está aquí Dale dale que te dejo hacer la última kill ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía que rápido No me mata Mike me mata Sí Muerto Lo maté yo Uy Así que nada chicos Primera partida ganada Vamos a echarnos otra Let's go Vale chicos estamos en el mapa de Deserted Otra vez contra O sea en el equipo azul Y esta vez somos de 2 O sea somos teams de 2 LOL Mola Mola eh O sea que ahora tenemos que Esforzarnos el máximo Maniga Exacto Y ir siempre juntos eh Siempre together Mira el rojo ya va a campear Pasamos el rojo Eh El amarillo El amarillo Viene el rojo Viene el rojo Cuidado Cuidado que tiene Exacto El kit archer puede ser muy troll No Mike me mata Oh Corre Corre Estoy a nada de vida Uff Me la ha jugado ahí eh Cuidado Cuidado Nick Mira está campeando en el verde Y el otro rojo ¿Dónde está? Vale Lo que nos cunda ahora es matar a un amarillo Tío Porque son los que le quedan Los únicos que quedan de 2 Vámosle a este Se está por caer aparte Espera 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 Porque estoy a la mitad de vida eh Bueno si quieres ir vamos ya Eh Me han disparado Nick Le podemos ir ya 1 2 2 3 No Perdón Bien Viene el otro Veo el otro amarillo atrás No me ha quemado el agazo No Voy a morir Muerto Muerto Nick Tranquilo Quedamos solo El verde que está ahí arriba Y el rojo Somos el único team vivo Madre mía Estoy muerto eh Viene el verde Viene el verde No puedo No puedo Mike Bien Muerto Madre mía Te lo estás cargando a todos El rojo está debajo de su isla eh Aquí hay un arco Pero no tengo flecha ¿Abajo? Sí ¿Dónde exactamente? No lo sé Eso se hace mirando y ya está Sí pero tú vas a ver lo que tiene este hombre ahí Yo creo que hay que ir para arriba Espera Me voy a poner arriba de su isla Porque creo que él haría hecho algo para Un poco abajo acá capaz No ¿Está ahí arriba? No Vale Pues coge bloques Y vamos para el medio ¿Y hacemos la de Camperillo? Exacto Perdón por el perro Nick No pasa nada Vale a ver Eh Igual esto no es la mejor idea Así Y así Y esto así Y esto así Sube aquí conmigo Porque yo no tengo bloques Vale ahora haz un reborde Ahí Espera yo agarro Pero no te pongas el mismo bloque que yo No 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 Es que no se me pone la mano No sé por qué Ahí Y ahí ¿Por qué no se me pone la mano? No ahí no Mike O sea tú ponte en ese bloque Ah perdón 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 Es que no tengo bloques para poner acá Espera tengo yo O sea quita Ahí Ahí está Y aquí podemos ¿Dónde está este? Tendrá que salir O sea Y esto aquí Vale yo estoy sin comida ¿Nick? Sí Ganamos Se murió Se cayó Se cayó Se cayó Se murió ¿Pero seguís Nick? Sí Así que nada chicos Vamos a por otra Vale chicos Última partida En el mapa de Land of Time Esta vez en el equipo verde Y vamos a darle caña No Pimé la lava ahí Buena lava Que fuerte estás ¿No? Para romper la lava Es que es una nueva técnica de minería Vos no la entenderías Nick Es para más 18 18 Madre mía A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Al amarillo Al amarillo Al amarillo Nick No al amarillo no Que están muy juntos Todos Están campeando además Y el azul tampoco La clave es ir al rojo Sí Ahí va Hay un verde aquí El verde es equipo Estaba pegando el verde ahí En plan ¡Muere amigo mío! Sal de ahí Muere Broda Ahí Aquí hay uno rojo Que va a morir Entre terrible sufrimiento Vale No quedan rojos Azules Nuestro mayor enemigo Ahora son los azules Sí Y están los cuatro Y los amarillos Los amarillos que están campeando No Y los azules no ¿Sabes? Están todos campeando Madre mía Vamos a bajar Nick Vamos a bajar Sí, sí Tú en ello A ver A quiénes le van Nuestro equipo le va el azul Vamos al azul Nick Vale Vamos al azul Tenemos que apoyar a la gente De nuestro team Sí, espera Si soy capaz de salir de aquí No, Mike Os la jugasteis demasiado Pero ¡Mino él! ¿Qué querés que haga? ¡Me matan! ¡Oy vos! Tengo tres corazones ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Huye! 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 Estoy campeando otra vez en nuestra isla Pero está a punto de caer Oh, shit Estoy arriba de nuestra isla, Nick Vale, voy a junto tuya Estoy haciendo shift Pero, ta Ya estoy bien Es que estáis ahí los dos Y me conviene que vaya allí Sí, es que estamos todos campeando Si yo no tengo arco Pero viene este amarillo A tocarme los huevos Oh, oh 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 Cuidado, Nick Que cae Cuidado, Nick Que se cae Rápido Rápido Que se cae Ya lo sé Estoy aquí Voy a arroar lana Madre mía Se está cayendo el árbol de detrás Vale Somos el equipo más suculento Ahora Más Que más gente tiene Perfecto Eso me agrada Porque aparte están peleando Tenemos que aprovechar, Nick Ahora, ya Ahora ¡CARPE DIEM! ¡Aprovecha el momento! Vale Bien, bien Dale, dale Sí, victoria Somos los amos Somos los amos, sí señor, sí señor Y bueno chicos Estas han sido las partidas, os recuerdo que tenéis La IP en la descripción y todo eso, de todos los servidores En los que juego, también tenéis el canal De Mike, exacto Y ya sabéis, espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nada, nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós Adiós